Ya puede caer el confeti porque finalmente llegamos a los 30.000 suscriptores. Les propuse un especial, ustedes tienen preguntas y yo las respuestas que pueden iluminar sus vidas. Me dejaron más de 100 preguntas, así que por cosas de tiempo no puedo responderlas todas. Así que si tu pregunta no sale, no te alteres, ya la responderé en otro video o en otro momento. Primera pregunta, si Fernando Alonso hubiera firmado el contrato por Red Bull hace más de 10 años, y luego hubiera firmado el contrato por Mercedes, y luego el contrato por la inmortalidad, y si se hubiera estrellado contra todos los pilotos de la parrilla de lo que le queda de vida a la Fórmula 1 entonces, y solo entonces, ¿Alonso sería el mejor piloto del universo cinematográfico de Marvel? ¡No! Porque llegaría Max Verstunas para balancear las fuerzas y de un chasqueo rueda a rueda lo saca de la ecuación. ¿De dónde viene el nombre Spectrox? De mi mente. Bueno, no en serio. Cuando era más jovenzuelo me sabía todo el lore de Mortal Kombat. Y me acuerdo que en una pantalla, no sé si era algo que desbloqueabas o que aparecía en una pantalla de carga, pero sé que era un Mortal Kombat de Play 2, creo que era Deadly Alliance. Y recuerdo ver una pantalla como de texto, donde hablaban de Scorpion y lo mencionaban como un espectre. Entonces yo lo cambié a Spectro, y luego le agregué esa X al final para sonar muy edgy, para sonar como el más malote de todos. Y así nació Spectrox. Azael hizo trampas y me mandó varias preguntas, pero como siempre está aquí apoyando al canal, se lo permito. ¿Subirás un directo jugando con tus subs? Sí, haré directos próximamente, no sé cuándo, pero primero tengo que acomodar mis horarios y tener más tiempo, y puede que eso suceda el próximo mes. ¿Cuál fue el primer gran premio que viste? Seguro que fue alguno de 2003 o de 2004 en televisión, pero del que tengo recuerdos así muy nítidos de toda la carrera es Canadá 2007. ¿Equipo favorito? Creo que ya lo he mencionado en otros videos, pero es Ferrari. Luego de comentar esto, espero que no me crucifiquen, ni me tiren piedras, ni me echen mal de ojo, por favor. Alguien puede pensar que es porque tienen muchos campeonatos, pero la razón principal es que ellos failean estrategias y pierden carreras. Yo siempre faileo algo en cada video, así que tenemos ahí una conexión única. ¿Piloto favorito? Ya lo he mencionado muchas veces, soy mega fan de Ayrton. Ayrton es mi pastor, es mi guía, mi luz. Pero no, ya hablando en serio, Ayrton es el único ídolo deportivo que tengo. Admiro tanto a la persona como al piloto. Y eso puede resultar un poco curioso para la gente que me conoce en la realidad, podríamos decirlo de alguna manera. Porque yo jugué por muchísimos años en equipos de fútbol, jugué tenis, jugué básquetbol, voleibol también jugué un tiempo. Entonces, alguien podría pensar que admiro un montón a gente de esos deportes, pero realmente mi único ídolo deportivo es Ayrton Senna. Y también podría poner a Juan Manuel Fangio, un tipo que vino desde súper abajo y conquistó absolutamente todo. Daba igual, le damos un triciclo y te salía campeón del mundo. O sea, yo creo que esos dos hombres son mis ídolos por ello. Y aunque no lo diga la pregunta, un piloto favorito actual sería Leclerc y Verstappen. Aunque en la era de los 2000, mi piloto favorito siempre ha sido Kimi Raikkonen. Es el hombre de los memes, es el hombre del helado. ¿Xbox One o Play? Spectrum. ¿Cuál es el momento más Fórmula 1, amigos míos, que recuerdes haber visto en vivo? Cuando a Bohemi casi le salen las alas que anuncia Red Bull en sus comerciales y casi sale volando al más puro estilo de Mark Webber. Dos preguntas. ¿Haría resúmenes del MotoGP o de equipos como Repsol on the Team? No tengo ningún problema en hacer resúmenes del MotoGP ni de ninguna otra categoría. Creo que se me da relativamente bien hacer resúmenes de carrera, porque siempre veo las tonterías que la demás gente no ve. ¿De dónde salió la frase Fórmula 1, amigos míos? Y el origen de la frase, no me acuerdo en qué video fue el primero en que metí la frase. Lo que sí recuerdo es que estaba editando, vi todo el video y dije, a esto le falta algo, le falta, está muy gris, le falta sustancia, le falta algo que haga, que genere unos jajas, que lo haga un poquito más divertido. Y justo en ese momento mágico vi el logo antiguo que uso, cuando digo la tontería esa, y ya está. Así surgió. Se me vino a la mente, vi el logo, lo puse y ya está. A spamearlo hasta que todos lo amaron. ¿De dónde eres? Chile. ¿Por qué? Muchos creen que soy de Colombia, o que soy de México, o que soy de Centroamérica, o que soy de Islas Tiki Tiki, o que soy de Runaterra, o que soy de Saturno, o a saber de dónde. Pero soy de Chile. ¿Por qué empezaste en YouTube? Mi primer video en YouTube se llama No al Acta, y está hecho con loquendo. Ver ese video es como cuando te ponen fotos viejas, súper vergonzosas, en un momento así público donde hay gente que te conoce, y te dan ganas de enterrar la cabeza como si fueras un avestruz. Me acuerdo que originalmente ese video lo iba a subir un amigo que me estaba hablando del tema, que ya ni me acuerdo bien cómo era todo lo del acta, pero él no sabía editar, y su PC estaba fallando un montón, entonces me pidió que, por favor, buscar un poquito de información e hiciera un video con el acta. Lo hice, y en ese tiempo veía muchas cosas relacionadas a lo que es conspiración. Cosas que les comentaba a mis amigos, y mis amigos me dijeron, pues podrías hacer unos videos de esos, estaría interesante, no sé qué. Los hice, y así es como llegué hasta el día de hoy, donde estoy haciendo algo que no tiene nada que ver. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas aparte de YouTube? Tengo 25 añazos. Cada vez más me siento como Steve Buscemi, en plan, ¡Hey chicos! ¿Quieren saber más de Fórmula 1? Y fuera de YouTube, por el momento, nada. Me estoy comiendo un rico año de cesantía, como muchos de mis compatriotas. Pero aparte de usar mi tiempo en videojuegos, como muchos de ustedes, viciosos, me dedico a armar Papercraft. Y ese es un hobby que tengo hace como 3 años, más o menos. Desde que soy niño, siempre he sido muy fan de las manualidades. Siempre me ha gustado hacer maquetas y cualquier tontería que se pueda armar. Y hace un tiempo descubrí el Papercraft y armé un montón de cosas que tengo por aquí en distintos sitios. Aparte del Papercraft, también conozco los Hamabits, que tengo de hecho, pero no los he usado todavía. Y también los Amigurumi, tan bonicos, pero no he podido comprar lanitas para hacer uno. ¿Para cuándo el sorteo de un Fórmula 1? Según mis cálculos matemáticos, con 30.000 suscriptores, nos alcanza para comprar uno de todos los botones que tiene un volante de Fórmula 1. Pero no está todo perdido. No sé si se recuerdan en el Rápido y Furioso 1 cuando Jesse pierde su Jetta cuando compite contra el que tiene el S2000. Bueno, si replicamos eso, pero yo en mi bicicleta y Kubiksa en su Williams, me voy a ganar un Fórmula 1 de manera fácil. La polémica más grande en la Fórmula 1 diría que el Crash Game. Para mí es inaudito que le digas a un piloto que choque contra un muro para ganar una carrera. Es algo vergonzoso. Es algo que no puedo creer que lo hayan hecho y en un sitio que es la máxima categoría de un deporte. Y aparte sería el lío con los neumáticos Michelin en Indianápolis el 2005. No puedes dejar a la gente ahí tirada que pagaron una entrada muy cara, viendo seis autos dar vueltas cuando claramente los Ferrari iban a ganar. Los Jordan eran inferiores y los Minardi aún más. Pero diría que de estos dos me quedo con el Crash Game, por el simple hecho de que es algo que se planificó malévolamente. ¿Para cuándo una colaboración con F1? ¿Para cuándo él me noticé cuál senpai le toca la cabeza a su waifu? En un acto de, he notado tu existencia, no eres un fantasma, aun si tu nombre lo dice así. ¿Dónde obtienes la información de tus videos? ¿Qué opinas sobre Chile en el automovilismo? Muchos dicen que somos una basura y que no existimos, pero el talento yo creo que sí existe. Eliseo Salazar llegó a la Fórmula 1 en una era bastante jodida. Y si él llegó en un momento muy difícil, porque nunca ha sido fácil entrar a la Fórmula 1, necesitas o dinero o contactos. Pero si él llegó, más gente puede llegar. Y si a esa gente la pulen de la manera correcta, puede que llegue un piloto que dé buenos resultados. Pero el punto aquí es el apoyo. Y en Chile, como en toda Latinoamérica, si no te dedicas al fútbol, en el área de deporte, está jodido. O sea, todo tiene que correr por tu bolsillo. Y los deportes son caros, porque necesitas implementos, preparación, entrenadores, viajes, comida, y aparte desempeñarte bien. Y cuando al fin logras ese milagro, luego de vender tu auto, tu casa, tus riñones, tus córneas, recién ahí puede que caiga algún apoyo. Cuando cambie ese paradigma y se impulse todo tipo de deporte fuera de solo el fútbol, nos vamos a destacar por otra cosa que no sea ni terremotos ni hablar como el ojete. Acabo de hablar como un político, me siento muy sucio en estos momentos. Si hicieran una carrera estos coches, ¿quién ganaría? La velocidad de esos monoplazas sería tal que crearía un agujero de gusano que nos llevaría a otro universo paralelo donde los Williams dominan en la era híbrida y Mercedes termina sin puntos. ¿Circuito favorito? Soy tarado y me gusta sufrir. Y por ello, Nürburgring Norsleifu me rompió el corazón y la mente en los videojuegos. Y varias personas perdieron sus vidas en esa pista cuando intentaron desafiarla. Es el titán de los titanes, es el final boss de los circuitos. Pero fuera del infierno verde, que es un clásico, sería Suzuka y Spa. ¿Cómo son las mujeres en tu país que se necesita para conquistar a una mujer de tu país? La última vez que salí, ¿cuál vampiro sale luego de miles de años encerrado y el sol le quema? Vi que las mujeres en las calles tenían dos piernas, dos brazos y una cabeza. Quizás en tu país eso varíe, pero al menos cuando yo salí a la calle eso fue lo que vi. Y para conquistarlas, hay algo que el hombre usa desde la antigüedad y lo usó para conquistar incluso ciudades y naciones en la Edad Media. Una gran espada. Rivalidad que hayas visto por TV. Eligiría Alonso y Hamilton en 2007. A todos nos gusta el salseo, nadie aquí se puede hacer el que no. Y esa rivalidad tuvo de todo. Y nos regaló un momento mítico en la Fórmula 1, el zanganchao. Además, ese año Kimi fue el campeón y como ya dije, Kimi es de mis pilotos favoritos, así que disfruté el doble. Viendo el salseo con palomitas como el munchlag que tengo de emote en el Discord y viendo a Kimi Raikkonen campeón. ¿Qué crees que necesita la Fórmula 1 para tener mayor arrastre? Una buena rivalidad que se mantenga en el tiempo y que los protagonistas de esta rivalidad tengan un carisma único. Alan Prost vs Ayrton Senna es el mayor ejemplo de eso. Todas las luchas que tuvieron, tanto en la pista como fuera de ellas, hicieron que fuera una rivalidad increíble. Pero tenían algo más importante que talento. Los dos tenían un carisma único. Y eso creo que es lo que necesitamos el día de hoy. Max Verstappen tiene eso, o sea, arrastra pero a una cantidad increíble de gente. Ve los circuitos últimamente. Hay un mar naranja, completamente naranja, de gente que le sigue. Entonces el arrastre, él lo tiene. Lo que falta aquí es otro actor, alguien que sea también capaz de agarrar un mar de gente y que al mismo tiempo luche con él. Y todo parece indicar que esa persona será Charles Leclerc en el futuro. ¿Quién será campeón primero? ¿Max Verstappen o Charles Leclerc? Yo diría que Verstappen lo veo mucho más curtido y con mucha más ventaja. Tiene más experiencia, a mi manera de ver. Y también mentalmente lo veo mucho más sólido. Leclerc es un gran piloto y es el piloto favorito que tengo esta temporada. Pero siento que le falta fortaleza mental. Luego de cometer un error siento que se derrumba demasiado, como Fettel, que también le falta esa fortaleza mental. Ocurre algo que le perjudica y empieza a raguear y comete más errores por ir ragueando en lugar de callarse, centrarse y dar lo mejor de sí. ¿Te agrada Hamilton? Quiero ver a otros pilotos campeones del mundo. Y sobre Hamilton, no le odio, pero me harto un poco. A veces es súper humilde y dice como, Dios, míralo, qué admirable este hombre, es un ejemplo para los niños. Y al otro segundo siento que lanza una frase o hace algo como diciendo, soy el puto amo, arrodíllense ante mí, soy su dios. Y esa dualidad de personalidad es que, no sé, me funde el cerebro, es como que algo dentro de mí está... Y va a explotar en cualquier momento y hará chocapique. No le odio, pero me provoca esa sensación que no sé qué nombre ponerle. F1 Challenge o Grand Prix 4. El día que descubrí F1 Challenge no vi la luz del sol por una semana, así que ese es mi pick. ¿Presenciaste una carrera de F1? Nope. Aún no puedo ver una carrera en vivo, pero espero cumplir ese sueño algún día y ojalá sea pronto. Probablemente tendría que ser una carrera en Latinoamérica por la facilidad de ir, pero tendría que ser México o Brasil o a saber dónde diablos. Dream Team, Ayrton Senna, Kimi Raikkonen, MP4, 4. ¿Qué ves aparte de la F1? F1, F1, F2 y a veces me quedo viendo cosas de NASCAR, de la Indie y de Rally. En YouTube, pero no sigo la actualidad de esas tres categorías. Trauma más grande por la Fórmula 1. Leclerc es mi caballo esta temporada y Bahrain 2019 fue una puñalada que recibí directamente en el corazón. Hizo todo perfecto para ganar su primera carrera en la Fórmula 1, pero el auto tuvo problemas. O sea, no fue su culpa el haber perdido esa carrera. Y su Team Radio cuando dice que algo le pasa al motor y comienza como a frustrarse un montón fue muy sad la verdad, pero muy sad. Cuando la adelantan y pierden el liderato, quité la carrera, literalmente. No pude terminar de verla. Me sentí incómodo a muchos niveles. Así que eso clasifica como un trauma, supongo. Monoplaza más lindo y más feo. Más lindo probablemente sea uno de los Jordans amarillos porque siempre me encantaron. O el Tyrrell 019 que se robó un cacho de mi negro corazón. Y también el McLaren MP4. Cuatro. Y sobre el más feo, para mí no había monoplazas feos hasta que conocí el Ensign N-173 y el N-179. Es que míralos a mis ojos. No puedo ver esos autos. ¿Y qué piloto merecía algo más? Diría que Alonso por su talento debió ganar otro título mundial mínimo. Pero sus malas decisiones siempre lo llevan a escuderías que pasan malos ratos. Pero creo que Massa merecía ese mundial de 2008. Debía ganar un título. O sea, el hombre estuvo toda una vida en Fórmula 1. Y cuando al fin iba a conseguir su momento de gloria, se lo arrebataron. Pero se lo arrebataron a nada. O sea, él era el campeón mundial y de repente... Perdiste. Hasta luego. Es muy sad. Muy sad. Como ves el resto de esta temporada. Por tres carreras, vivimos la ilusión de que todo se iba a desmadrar y Verstappen pillaría en puntos a Hamilton. Y que volvería al suspenso por la pelea de un título. Pero creo que todo eso ya se derrumbó. Mercedes no gusta o no va a seguir como la fuerza dominante. Hasta que A. Les caiga un rayo. O B. Los cambios de 2021 eleven a alguien más como el rival a vencer. ¿Por qué cambiaste tu contenido a la Fórmula 1? Desde lejos se puede ver que, ok, hizo un video de Fórmula 1, le fue bien y ahora solo quiere sacar dinero a expensas de toda la gente. Que ser más asqueroso es este señor. Pero no. La respuesta es un poco larga pero quiero explicarlo bien porque me lo ha preguntado muchísima gente. Como pueden ver mi canal inició como uno de investigaciones barra conspiraciones. Básicamente era yo con mi gorro de aluminio hablándole a los internetes. Y si ven las visitas el canal iba bastante bien pero estuve como dos años muy mal de salud y apenas subí videos en ese tiempo. Y cuando ya regresé mis videos tenían como 100, 200 visitas. Y aparte se juntó con que las investigaciones me costaban mucho el graficarlas. Porque quería tocar un tema y no encontraba imágenes para que la pantalla no estuviera en negro. Y también se juntó con el hecho de que ya no leía cosas de esos temas. Entonces no me llenaba. Era como necesito buscar otra temática. Necesito buscar algo más que sí me llene. Que sí me den ganas de hacer videos sobre ello. Porque si haces un video sin ganas eso se nota un montón. Así que me puse a pensar en qué temáticas podría incluir al canal para hacer una pequeña transición a eso. Primero pensé en videojuegos porque soy un super hiper mega fan de Pokémon y de Gran Turismo. Y también de Mortal Kombat y de Tekken y de otras sagas. De Dark Souls también. Tengo un canal secundario que tiene videos de Dark Souls. Pero después dije... Hay demasiados canales de videojuegos. Estoy ingresando a un sitio que está sobresaturado de cierta manera. Luego pensé en la lucha libre. Porque yo sigo la lucha libre desde que soy niño. Pero hace como 3 o 4 años que no veo cada Raw, cada SmackDown como antes. Y luego pensé ¿por qué no probar con la Fórmula 1? Si es algo que veo desde niño. No digamos de seguido. Y aparte es un nicho que no estaba tan sobresaturado. Así que dije bueno no pierdo nada. Intentemos hacer videos sobre esto. Y por otra parte siempre he sido un gran fan de la historia. Pero de todo. O sea veo algo y quiero conocer la historia de eso. Es como que me pasa en un chocolate y quiero saber quién lo hizo. Y cuándo lo hizo. Y por qué lo hizo. Y qué lo llevó a hacer eso. Y así. Yo qué sé. Soy raro. Obsesiones que tenemos todos. Así que tomé mi gusto por la historia. Mi gusto por la Fórmula 1. La metí en una batidora. Pero accidentalmente como el profesor Utonio derramé la sustancia X. Que era mi humor estúpido e idiota que a ustedes tanto les gusta. Y así es como llegamos al día de hoy. Donde el canal está centrado en Fórmula 1. Suena fácil el cambiar una temática del canal. Pero de verdad te salgo muy pero muy jodido. Porque ya construiste aunque sea muy poquito. Una audiencia que te sigue por algo. Y hacer esa transición o mata tu canal. O lo levanta. No hay otra. O sea o te mueres o resurges de las cenizas. Y eso lo pueden ver en otros canales. O sea si haces exactamente lo mismo. Durante toda tu vida. Youtubera. No vas a llegar muy lejos. Y el mayor ejemplo de esto es Dross. Miren los videos de Dross. Los videos que hacía Dross cuando recién inició en todo esto de YouTube. Es nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hace hoy. Pasó del hombre que grita coño por todo. Al hombre perturbador que conocemos el día de hoy. Así que hoy me siento mucho más cómodo. Mucho más motivado a hacer contenido para el canal. Por eso hago dos videos. Y no solo por el impulso y de que tienen muchas visitas y likes y comentarios. Porque eso tomó un rato largo. Sino que la temática en sí me... Conocer tantas historias curiosas y que son de no creer. Es algo que me absorbió por completo. Y también se da la casualidad de que mis amigos... Ninguno de mis amigos es fan de la Fórmula 1. Entonces siempre que veía una carrera quedaba como... Necesito compartir esto con alguien. Y no tenía a nadie al lado con quien hablar. Ni mi familia ni mis amigos. Así que era forma de crear un grupillo para tener con quien comentar las carreras. Y tal historia rara que pudiese ver por ahí. Por eso creé el Discord. Pero nunca pensé que iba a llegar tanta gente al Discord. Pero ya llevamos mucho rato aquí respondiendo cosas. Así que se acabó señores. Las demás preguntas las guardo para otra ocasión. O para algún directillo que se vendrá a futuro. Oh no, he dicho un spoiler. Pero bueno, viene el momento deep de mi corazón. Tengo muchas cosas planeadas que quiero intentar integrar al canal cuando ya tenga tiempo. Y antes de regresar a mi faceta de líder frío de esta nación formulera. He de darles mil y un gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Nunca en mi vida pensé que lograría 30 subs. Y hoy ya somos más de 30 mil. De verdad, son increíbles. Y aún con mi retraso de cometer siempre uno que otro error idiota en mis videos. Siguen apoyando en todo momento. Así que cositas nuevas se vendrán al canal. Ahora tenemos una nueva meta. Tenemos que llegar a 40 mil suscriptores. Y para ello van a venir cositas nuevas y más contenido y más memes. Que no podrán sacar de sus mentes como mi frase icónica o el perrito del meme. De nuevo, muchísimas gracias. Y como siempre, puedes dejar tu like para apoyar este video. Si aún te suscribes, ¿qué estás esperando? Dale ya al botón y a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y bye bye.